Qué linda que estás, luces tan genial, mami de tus labios es que yo quiero probar Te ves adictiva, quiero hacerte mía, baby tú me tienes enviciado Tú eres mucha azúcar para ese café, él tan amargado y tú tan dulce, bebé Y yo me imagino desenvolviéndote, no puedo dormir si no es pensándote Agua, esta noche quiero de tu love, enduzando mami con tu voz Es que tú me gustas, hoy quiero probarte una vez más Esta noche quiero de tu love, enduzando mami con tu voz Es que tú me gustas, hoy quiero probarte una vez más Mamacita tan bonita, sabe que tú eres mi nena favorita Comerte entera, no solo una partecita, va a ser que esto sea como la primera cita Te pienso de noche y de día, ando cuando envía tu fotografía Solo siendo tú, solo siendo tú Te quedo pa' toda la vida y me atrevería a decir qué te haría Se apaga la luz Se apaga la luz Wow, esta noche quiero de tu love, enduzando mami con tu voz Es que tú me gustas, hoy quiero probarte una vez más Wow, esta noche quiero de tu love, enduzando mami con tu voz Es que tú me gustas, hoy quiero probarte una vez más Andaba con ganas de verte, en invierno eres mi chocolate caliente Andas constantemente, girando por mi mente Baby, te veo y te quiero toda para mí Eres irresistible como un cat booty Te juro que a nadie, como tú vi Con vos quiero quedarme, hasta empalagarme Te juro que como vos no hay nadie Nadie más Wow, esta noche quiero de tu love, enduzando mami con tu voz Es que tú me gustas, hoy quiero probarte una vez más Wow, esta noche quiero de tu love, enduzando mami con tu voz Es que tú me gustas, hoy quiero probarte una vez más En la noche quiero probarte una vez más Y yo no puedo dormir si no es pensándote It's time, yeah This is the big one Twenty-twenty-one Yeah Otro palo al mundo ¡Suscríbete al canal! So nice, so bright, acabo de llegar como sorpresa A caerle con el rap para en la cabeza De esos raperitos que hoy piensan Que mi persona no rapea bien o que es propensa A estar indefensa Le vine a dejar este rap mucho más enredado que las trenzas Cero ofensa, le disparo un quienza A los que se piensan, rimas dentro de su pieza ¡Qué sorpresa! Sony en la garganta poderosa Escucha la voz del Gonza que también te suena hermosa Rapeo like a Bondstar para que conozcas Otra cara vine a darle una vuelta de rosca Con el estilo más sereno Sonando delante del barrio de Rodrigo Bueno, esto es lo que no Nosotros hoy queremos Llevar la poesía a los barrios a lo extremo Por eso hago que cambiemos Cambiamos los pibes del barrio porque lo merecemos Porque venimos de un extremo Tan jodido donde nadie nos ha ayudado Y sigo, si prosigo, si yo consigo Todos a pesar de mi vida Es por solo mérito mío Merito gracia, evito la gracia De esos rappers que no tienen eficacia Yo no hablo falacia Y radio magia En la radio pa' que veas que se contagia Nadie plagia No soy cara de acián Pero en la cara del gil le doy más rap Les doy hip hop Les doy lo que quieren escuchar Y si no quiere escucharlo me da igual Tal cual Sony beat rapea Golpea el micrófono Tengo el don de sonar así Hasta haciendo panzón Sin agitarme No me interesa lo que hable No me frenan ni los vecinos Ni gendarme Ni aunque vengan todos los vecinos Yo no opino Me gusta el micrófono El rap no arruino Soy una persona genuino Argentino Posee alguna pregunta ¿De dónde es que vino? Yeah Tengo todo el barrio como paisaje Es imposible que yo baje Por mí van a hablar Mis kilos me traje Kilos de rap de traje Sin vestir de traje Traje con traje Una tragedia Música que suena cero Comedia Soy radiante En el radio es el mejor Rapeo de guante Con un guante suena el hop Y el hip Streak Toda la streak Voy rapeando con estilo Seth ¿Y quién soy? Lo que pienso Desde el comienzo Mi rap es como el camarofro Se acerca intenso El camarógrafo quise decir Se me va la palabra Nunca se me va el skill Esto es lo bueno de soltar un free Se puede salir mal Pero después puedo corregir Yo me corrijo Seré buen padre Porque estoy seguro De que fui un buen hijo Siempre le sorrío al mundo A pesar de que hoy en día El daño es tan rotundo En la garganta poderosa Acabo de rapear Como ninguno acaba de improvisar Soltando rap real Esas vainas que a la gente Les duele tanto escuchar Check it out Con los pibes que me miran La gente que me mira Se inspira Porque la vida es jodida Pero a pesar de todo Salió adelante esta niga Por el respeto Por amor Y mi familia Yo 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 Nena te juro que lo intentes Sacar tu recuerdo de mi mente Baby Que las fuerzas de donde no tengo Para atrás yo ya no vuelvo Mi corazón lo enterré Torre cada foto baby Hice todo solo pa' no verte más No verte más, no verte más Mi corazón lo enterré Corré cada foto, baby Hice todo solo pa' no verte más No verte más, no verte más Con el alma hecha pedazos Me prometí no verte Baby, lo nuestro fue un fracaso Aunque el corazón no lo acepte Estoy listo, baby, let it go No resisto, así que te pido peace no more Necesito un trago con alcohol Estoy enfermo de ti Y ese es mi único antídoto Es que si te veo Caigo de nuevo No es porque no quiero Pero no debo Es que si te veo Caigo en tu juego Y no es porque no quiero Pero no debo Mi corazón lo enterré Corré cada foto, baby Hice todo solo pa' no verte más No verte más, no verte más Mi corazón lo enterré Borré cada foto, baby Hice todo solo pa' no verte más No verte más, no verte más Es que si te veo Hey, yeah Es que si te veo Yeah Estoy en etapas de olvido Caminando con el corazón dolido Mirándonos tan huge Cada lugar caminado contigo Te juro se me hace jodido Llenar tu lugar Saliendo con amigos Pensar que ahora debo tirar Todo lo construido Necesito olvidar Cada día que viví junto a ti Yo pasé página Ahora pienso en mí Mi corazón lo enterré Corré cada foto, baby Hice todo solo pa' no verte más No verte más No verte más Para no verte más No verte, no verte, no verte, no verte más No verte más No verte más